Bueno, ahora vamos a hacer el macizo doble, entonces el macizo doble voy a subir 4 cadenetas, 2, 3, 4, ok, y como su palabra lo dice es doble, entonces voy a cargar 2 veces el gancho, y eso quiere decir que si en un macizo normal salgo en 3 tiempos, en un macizo doble saldría en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, listo, vuelvo a cargar, en contadas de hilo saldría la primera vez 2, la primera vez 1, 2, 2, 2, ok, sería 1, 2, 2, 2, ok, va de nuevo, cargo 2 veces, y ahora tengo 4 hilos en el gancho, en tiempo sería 1, 2, 3, 4, ahora vamos a contar los hilos, en hilo sería 1, 2, 2, 2, la primera vez salgo en 1, la segunda vez en 2, la tercera vez en 2, y la cuarta vez en 2, y eso sería un macizo doble, ok, cargo 2 veces y salgo en 1, 2, 3, 4, y así quedan, en los demás videos les he enseñado a hacer medios puntos, puntos bajos, macizo y aquí el macizo doble, en el siguiente video les voy a enseñar el macizo doble, triple,